Música Alegría y evalción Música Ahí va que te pido Música Música En el bajo Diego Ramírez Música Segunda guitarra Miguel Velasco Música 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 Gracias gracias acá estamos Música 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 Ay va queriendo salga Y otra huelga de los ojos de ahora No importa y taco, no importa y taco No importa y taco Arriba, 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 arriba más Arriba, 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 arriba Rivas, Rivas, Rivas Arranjé el medio sonido, fecal grande Para los colegas, los cuñados Amigos, amiguelitos Chile Sampa y Sampa y Sampa y Sampa Arranjé el medio sonido, fecal grande Chile, 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 Chile ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y le vamos a dar otra vez Son pateadores Punta y taco Punta y taco Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Impresionantes los avaladores Vamos los amigos Javi Vamos la migración Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga Sigue, sigue Punta y taco Punta y taco Punta y taco Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Felicitaciones a todos los avaladores para la gente de Cable Sur el saludo para la gente de hoy para la gente de la radio sigue sigue y preciaste y 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 ¡Ale, Cati! ¡Ale, hermano! ¡Ale! ¡Jota que zapay! ¡Jota que zapay! ¡Jota que zapay! ¡Jota que zapay! ¡Arriba! En abge con vos ¡Jota que zapay! ¡Jota que zapay! ¡Jota que zapay! ¡Rulho! 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 ¡Ale,tra, Hél視! ¡Muchísimas gracias a la Comisión de la Sociedad Total de Amigos Cabos de Guasabino! ¡Umpa! ¡Uy! ¡Gente la repatea lindo! ¡Muchísimas gracias a la Comisión de la Sociedad Total de Amigos Cabos de Guasabino! ¡Muchísimas gracias a la Comisión de la Sociedad Total de Amigos Cabos de Guasabino por la invitación! ¡Muchísimas gracias a todos los bailarines! ¡Vamos a ver cómo se arregla la venta! ¡Continuamos con la música! ¡La parte final! ¡Júmense! ¡A bailar los pechos a pechos! ¡A bailar los pechos a pechos! ¡A bailar los pechos! Impresionando. Están timidos, vistas, veros. ¡Wow! ¡Bien! Están morridos, ahí, a ver el musical. ¡Adiós! ¡Eso! ¡Eso! ¡Al éxano y vine! Otra vueltita Y ahora si nos estamos llenando mis amigos Muchisimas gracias a todos sus redes Amigos de Guadalupe y a toda la Comisión de la Ciudad Rural Amigos de Guadalupe y a toda la Comisión de la Ciudad Rural Así nos vamos gracias